Mi nombre es Freddy y a mi lado se encuentra Ismael. ¿Cómo estás Ismael? ¿Qué vamos a hacer hoy? Aquí estamos brother, muy bien, aquí en Rap Junkies y hoy vamos a reaccionar a Asesino vs. Zippo en Speed MX. Una batalla hermano del año 2012, de los inicios de Speed, así que seguimos recordando estos tiros antiguos. Y esta batalla fue pedida por unos amigos que ahí están apareciendo hermanito, les mandamos unas gracias por sugerirnos como siempre esta batalla. A ELEC, a JordanRF, a Rap y FreeMex y a Armando Beltrán. Gracias cabros, como siempre. Un saludo a ustedes muchachos y bueno, aquí seguimos pues hermanos. Sigan pidiéndonos batallas que nosotros les reaccionamos, sobre todo escritas que nos gustan harto. Y como siempre te recordamos en la descripción del video vamos a dejar el enlace ahí a la batalla completa para que te suscribas también al canal de los amigos de Speed MX que son los pioneros en esta shit. Sí Ismael, chicos también hay que recordar que esta batalla ocurrió el mismo año en que se fundó la liga y obviamente ya estamos hablando de hace 10 años atrás, ya estamos en el 2022, entonces podemos decir 10 años atrás. Y seguramente es muy distinto a lo que hoy por hoy hacen estos dos MCs en escritas. Vamos a ver qué pasa. Let's go, let's do it. Yo, dice, mira, la vida es una como para no disfrutarla, la muerte hoy te llega, tendrás el placer de saborearla. El niño dice que conmigo iba a montarla cuando tú me aprendiste grises más verga que tú y después los vi pagarla. El pedo no es que te la venda, sino que sepas pesarla. El pedo no es que te reprenda, sino que sepas cagarla. Pues son de los que te dicen, está el chavo, chavo, vete a vivir para contarla. Conquista los conquistas y caras felices que mis cicatrices hablan más de tus palabras. Quiero hacer una aclaración, hermano. El video, brother, no está en el canal de Speed, está en ese canal que aparece ahí, Gallo Films. Gallo Films, no la pudimos encontrar en Speed por algún motivo. Y este es el video que encontramos con la mejor calidad. Pequeña aclaración para que ahí en la descripción se van a encontrar que el video te lleva no al canal de Speedmx, y lleva a Gallo. Así que le mandamos un agradecimiento a ese canal, Gallo Films, y aprovechen de suscribirse al contenido de esos muchachos. Sí, sin lugar a dudas, sigan a esos partners. Ok. Paras a batallar y hablas y hablas y hablas mucho. Después sacas un flow raro disfrazado y disfrazado con tablas y tablas y el contenido no lo escucho. No puedo, no te calmas y corres más que un debilucho. ¿Te crees asesino? ¿En tu puta vida has visto un arma o una 380? ¿Cuántos detran un cartucho? ¿Y aquel problema? ¿Alcesino nunca fuiste y hoy hablas más de la cuenta? ¿Por qué ganarme a mí siempre fue el trozo de bistec para tu perra manada hambrienta? ¿Por la calle se comenta que nadie puede con Mauricio? Si es un idiota que intentó jugar al rap que al igual que su acta, ah, crees que aquí todo es ficticio. ¿Eres el mostrar esto en la tele? ¿El rap le da un fucking beneficio? Hoy vine a darte donde duele para que esa misma tele se la prendas a los doy de tu edificio. Todos los ahora dicen que una geisha tienen el nombre de Maiko. Pa' que entiendan que no hay un freestyler de la edad de este chamaco que no haya crecido escuchando al saipo. Niños que quisieron entrar al rap cuando el rap te dejó fuera. Lo fácil fue llegar y retar porque una batalla conmigo le dio vida a tu carrera. El que traiga una cual puesta en la mano porque si esto le llamas carrera duraste menos que Usain en los cien metros planos. Pa' que entiendas, el rap no cuelga medallas. El rap cuelga los tenis de los que en verdad cifran batallas. A ver hermano tuvimos el primer round de esta batalla. Un round cortito, bien... No sé cuánto habrá sido brother. Un minuto, dos minutos, algo así. Y un sipo como siempre brother, bien agresivo. Estos son los inicios. Podríamos decir que acá en esta época poquitos de los MCs que habían tenían este estilo de las barras que podemos ver actualmente. De los dobles sentidos o los juegos de palabras, técnicas de ese estilo. Así que acá se ve digamos ataques más directos podríamos decir. Y aquí digamos atacando como siempre le sueltan asesinos. Eso de que te llamas asesino, te crees asesino pero nunca has visto un arma. Te voy a anotar cosas. Sí, anoté algunas porque que grafican la agresividad que ha tenido sipo desde sus primeras batallas. Hicimos hace un rato una batalla, hace un tiempo hicimos un free de asesino con sipo y es lo mismo. Sipo siempre ha sido un tipo muy agresivo en sus rounds. Mis cicatrices hablan más que tus palabras, claro, apelando a lo de la vida callejera. Ganarme a mí es un bistec para tu jauría hambrienta porque seguramente asesino en ese tiempo ya ha tenido un fanbase que iba en aumento por el tema del freestyle. Y la última que anoté que me gustó El rap no te da medallas, el rap cuelga los tenis de los que en verdad libran batallas. Ahí podríamos decir que hay una barra. Claro, inmediatamente uno se imagina los tenis, las zapatillas, como decimos por estos lados, colgadas cuando entras a un barrio, a una población. Más marginal, por decirlo de alguna manera. Yeah. Sí, así que ahí podríamos decir que hay una barra. Pero igual, a ver, tiene... Yo creo que ya sipo acá en este momento ya mostraba que igual tenía bastante material para la escrita. Buena performance, bien directo, agresivo. No se le olvida ni una. Eso es algo que... Creo que nunca he visto así porque se le olvidé en una batalla de que haya tenido un stumble. Siempre, güey. Su round impecable. Y... Metáforas, podríamos decir. Digamos, ataques que son directos, pero otros que no tanto, que igual te hacen de gamo. Y podemos ver como el inicio del tema de las barras acá en Speed y en México, brother, que son los pioneros de la escrita en México. Y asesino en esta época, en 2012, si mal no recuerdo, ya era campeón de Red Bull en Colombia. Entonces quizás por ahí viene esto del fanbase que tú mencionas. Claro. Y ahora que tú dices eso de que Sipo nunca lo has visto olvidarse, yo tampoco, hermano. Trato de hacer memoria de las batallas que hemos visto de Sipo y en ningún momento yo, al menos, recuerdo haberlo visto tambalear. Otro que me pasa lo mismo es Eptos. Nunca lo vi a Eptos olvidarse un round. Tampoco, hermano. Tampoco. O sea, no, es muy difícil. Es muy difícil. Pero sí recuerdo en una pequeña ocasión Asesino con Charlie Mack. Sí, ahí tuvo una. Tuvo como un pequeño lapsus. Que sería la única. Sería la única vez también de Asesino porque me cuesta encontrar otra. Pero ahí con Charlie Mack como que tuvo un pequeño lapsus. Claro. Pero en general también es muy profesional y muy bueno para la memoria. Sí, sí, sí. Sí. Vamos con el round de Asesino. Será de las primeras batallas escritas de Asesino y de Sipo. Seguramente. Deben ser de las primeras. Ahora, espera, espera. Yo recuerdo haber visto una batalla de Asesino con Farus Fit. De las primeras de Speed. Claro, pero era freestyle. Era como freestyle, hermano. En ese tiempo... Bueno, chicos, ustedes ahí ayúdennos igual un poco porque... Sipo. Es la primera batalla escrita de Asesino. Es la primera batalla escrita de Sipo. Claro. Pero esta de Farus Fit que le di a Asesino me parece que era algo así como un free, hermano. Pero sin beat. Acapella. No recuerdo bien. Vamos a tener que analizarla también. Sí, 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 sí. Ok. Sigamos. Sigamos. Sipo, 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 Sipo. Se está gustando. Así que quiero que le den la salida de la cámara de Asesino. Espin. Escupe. Espin. Escupe. Espin. Escupe. Yo. Bueno, la verdad yo no vengo muy preparado. Pero no se preocupe en todo lo tengo calculado. Perro, para esto hasta me has investigado. Yo no sé nada de ti. Cuéntame, ¿cómo has estado? ¡No! Yo. Le dijeron, ¿qué es cuál es esta cerda? ¿Para qué le dan cuerda? Nunca vas a pasar de ser un borracho en el evento fijando que todos son mierda. ¿Cuántos chicos hay o rankeando? ¿Y a cuántas personas deleitas? Estás muy lejos del éxito y muy cerca de los 30. ¿Cuántos tienes? ¿Cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta? Pasarán los ochenta y los noventa y no vas a ver ventas. ¿Por qué? ¿Por qué? El Saipho de sus batallas pasadas te cuenta y te cuenta. Pero ya, ese dos minutos Saipho, por favor, despierta. Yo para mis tímicas no ocupo de hacer playback. Me curtía siendo condición física en el skatepark. Eres una puerta que se muera por la webcam y el esco y los eventos se confunde con la perca. Mientras un re-infecta tus ratares no me detectan hectáreas de éxtasis y se recolectan se conectan directamente con tu línea recta te dejan dando cuentas de cabeza como el pre-dance. Esto apenas empieza y viene a ser la limpieza se ve que no eres pieza, princesa. Voy a dejar correr más presas con el sello de mesa ¿Y de qué materia es esa? Contando en el canal y consta labios sin cabeza. Adesino, 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 Adesino. Ya. Ok, son rounds cortitos. Súper, súper cortos. Aquí ya podemos ver también eso una diferencia que es bien notable en los inicios de la escrita en México en Speed. Aquí estamos en Speed MX. con lo que vemos hoy en Speed MX que son rounds más largos. Sí. Son muchos más elaborados. Pero ¿qué te parece, Adesino? Estos son sus inicios sea o no sea la primera batalla escrita de él estos son sus inicios y a mí me parece que igual se nota o sea tiene una similaridad con una similitud con lo que hace hoy por hoy. Hubo unos atisbos de vainas del infierno y de repente acelerar eso te iba a decir brother cuando aceleró y un poquito me recordó al asesino de hoy en día de escritas digamos de lo que hemos visto de él pero yo siento que hay una tremenda diferencia el asesino de hoy tiene un manejo del escenario totalmente distinto el tipo juega con eso seguramente ni él mismo en ese momento se imaginaría lo que él iba a lograr después en el futuro tanto en batallas escritas como en el free más en el free cierto pero yo siento que hay una evolución tremenda hermano tremenda de ambos de Zipo y de asesino de Zipo vemos que su agresividad que es algo que es la esencia de él y de asesino como que vamos viendo cositas de las que tiene hoy pero en cuanto a agresividad este no es el asesino que vemos hoy el asesino de hoy es un tipo que desde el segundo desde el primer segundo hasta el último no te suelta y es muy 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 pero muy agresivo en sus rounds sí y aquí bueno igual algunos de los ataques que le tiró nunca vas a dejar de ser nunca vas a pasar de ser un borracho que va a los eventos y dice que todos son mierda y una que me gustó que estuvo buena que le dijo estás muy lejos del éxito y muy cerca de los 30 claro y yo pensé pero en ese momento Sipo tenía claro 25 años porque hoy hoy Sipo tiene tiene 35 entonces 10 años atrás tenía 24 25 años Sipo ahí todavía le faltaba para los 30 pero claro en comparación asesino asesino tiene 5 años menos que asesino debe tener como mi edad debe ser por ahí del 88 89 87 debe ser por ahí entonces yo creo que debe tener unos 2 3 años menos que Sipo por lo menos claro en batallas escritas bueno en batallas de rap ya con eso ya te dicen que eres un ruco un chavo ruco con unos cuantos años más ya eres un viejo claro y claro como tú dices una de las cosas que que se puede ver por ejemplo la batalla que tiene asesino con tequila en línea me parece si línea 16 también es antigua que la analizamos en el canal claro en esa época y en esta batalla que estamos viendo acá con Sipo asesino todavía no tenía la confianza que tiene hoy hoy cuando por ejemplo esa batalla con Charlie Mack o cualquier batalla que cualquier escenario que se sube asesino a batallar ya sea en escrita o en freestyle trae una mochila de victorias que le da una confianza tremenda y el público lo apoya de una manera tremenda entonces y él maneja muy bien al público tiene tanta experiencia en escenario que es como competir contra un titán no es solamente batallar contra asesinos sino que estás batallando contra sus títulos que son muchos y contra su fanbase que realmente es que realmente lo que mueve a asesino es brutal es brutal la cantidad de gente que arrastra imagínate que nosotros somos chilenos ni siquiera somos mexicanos y somos fan de asesino igual cuando lo vimos en la Red Bull es increíble el cariño que le da al público acá Chile es como si fuera su segunda casa si brother te acuerdo con todo lo que dices Ismael y claro en ese momento volvemos a decir no tenía ese fanbase y a lo mejor no tenía la seguridad que hoy por hoy tiene asesinos se sube a una tarima y es el fucking king si su parada su estampa su lenguaje corporal te dice aquí vengo yo es un tipo muy seguro de lo que hace y en su mente es el mejor si es por lo demás en el mundo del freestyle la con Charlie Mack se nota que él anda así cocky si engreído si aquí todavía no se le ve tanto eso que tú dices lo cocky cierto lo engreído aquí vengo yo y te voy a matar ahora es un bravucón hermano si si eso eso se lo ha dado su carrera si sigamos sigamos asesino asesino bien se me lo va a luego que por qué dejamos ese par al final ¿no? ¿están sintiendo qué pedos? ¡Espera! 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 Creo que esa es la escucha tequila algo así pero no cobraron cállate no discuta se aprende de los que se escucharon el rap necesita una basura y en tantas batallas ¿a poco ya le encontraron? ¡Espera! el pedo lo deformaron asesino televisa por acero canal 11 raperos que en el escena están para cagarse de la risa pero representan la cultura underground entonces me he pegado de tu ronza cuando yo lloro completo en la tele gana mil batallas aquí pierde todo mi respeto ¡Oh! ¡Eso hay demasiado hirviendo! porque es lo que de verdad te importa ganarle un raper de esta categoría para que reconozcan la mierda de carrera que ha sido muy gorda ¡Oh! ¿Dónde he escuchado esto? puedes hacer competición pero no eres competencia si para mí eres un hocicón con hambre de reverencia es una pena que te den espacios en televisión y ridiculices el hip hop ¡Haz conciencia! ¡Haz conciencia! ¡Haz conciencia! porque jamás me vas a poder platicar de este pedo cuando fue raíz de tu existencia ¡Oh! yo sí soy ese yo sí soy ese rapper borracho que con el público brinda salud a mí este pedo me formó aquí el curso te salió gratis gracias a YouTube ¡Oh! 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 manejo lineas que se han convertido en cátedras con la manera de rapear que nunca tendrás ¡Oh! 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 regreso gracias a esto sin tener un disco la gente me pide más tracks voy para todos esos hip hop escuchas línea patearle el culo al asesino que estaba matando el rap ¡Oh! ¡Sipo! 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 Eso es lo que quería la gente aquí abajo ¡Qué es lo que se merece en G-40 aquí en 2012! Eso es lo que trae Speed MX Así que, Speed! ¡Es Carrecon! ¡Es Carrecon! ¡Es Carrecon! ¡Es Carrecon! Yo si me tuvo que poner en un cipher para llamar la atención si querías promoción porque llegara al enfrentamiento pídemelo amablemente y te mando saludos en mis eventos me la pones difícil con el camarada de que le tiro si en su puta carrera he hecho nada y no cada vez de esas mierdas de youtube que si alguien aquí ha hecho solo batallitas es que ha sido tu porque ya pasaron tus tiempos y me de ti que se acordaba y hasta eso en sus días serás el que más cobrerito le daba y pedirás calmantes con los saltos y derrita tu espate y preguntarte por barra mucho importante primate private con mis filates brillantes quítate del maillín y dedícate al pilates ganarte es tomate de guate linearte, lanzarte tomates, mandarte a amarte por partes dejarte jaque mate, acerque te desacrimantes soy el cheque blanco, chico cheque el chocolate bastardo por aire cargo que retire los cargos tengo un alma dormida de pardo pero sin embargo no tardo en detonar petalos, soltar al leopardo cuidado se pago el mango que cubano el fardo hago el lagos con la voz en colaboración con magos al mano le clavo los clavos que puso el esclavo tu rabo pago perezclavo, la venga de empriago abrió bravo, ya va volando el trago el manto vomito como mi cósmicos, con mi cósmicos, mi cósmicos, mi cósmicos mi ceremas, mochila, vacila, mi gado, quinto el ciclo de la vida, más psicótico, rumbo a los ciclos ciclo, yo soy el ciclo del micro y sin irnos que atrás, es pa' ver por donde más mi mensaje pacifista fue ven y déjame en paz el cambio fue drástico, el comentario sarcástico y tu cantigo asmatito por mi flore muy orgásmico y... me importa un camino si en el camino hay que amar el rato los pasos de patate combina con mis zapatos ¡oh! 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 Ok, 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 ok Y ahí tuvimos el segundo round de ambos De ambos Lo dejamos correr porque son tan cortitos que... Sí, sí, sí. Bueno, en la parte de Zipo... Zipo apela a esto del... El tema del fanbase de Asesino... Televisa. De Televisa, perdón. Eso se me estaba yendo, hermano. Y claro, no es la primera vez que entre rappers se tiran de eso, de que han ido a la televisión y todo lo demás, y quién es el verdadero televiso y todo eso, ¿cierto? Personalmente, hermano, porque aquí en Chile también hemos visto algunos rappers de la escena del freestyle. De la escena del freestyle a aparecer en televisión abierta, pero en programas que no son musicales, sino que en programas matinales, los típicos programas de la mañana, donde lo ven las señoras, qué sé yo. En Morande con compañía. En programas nocturnos que son más de... como tirados para la farándula, el humor. Personalmente, hermano, a mí no me llama mucho la atención cuando veo rappers en ese tipo de programas tan fuera de su elemento, cuando no están en un contexto musical. Ahora, al menos aquí en Chile, yo he visto raperos de la escena descrita. Nunca he visto un artista, realmente un rapper, ir a un matinal, ni siquiera a promocionar su música. Pero bueno, mucha gente ha enganchado con el rap a partir de los freestyleros. Entonces, en Chile también ha sucedido eso, es un fenómeno mundial casi, o en el mundo hispanoamericano. Entonces, no solamente en Chile ni en México sucede esto de que inviten a freestyleros a la tele. Y Zipo le da, le da, le da con eso, porque no es algo muy underground, ¿cierto, hermano? No es algo así como, no es una medalla del under. Todo lo contrario. En fin, y después lo de asesino. Ahora creo que pude ver al asesino del día de hoy, ¿cierto? Del presente. Claro, ahí sacó. Un delivery más agresivo, jugó con distintos flows. También no le pude escuchar mucho y en una parte escuché una silbatina que no tengo idea por qué habrá sido, hermano. Sí, buena pregunta. ¿Cierto? Ahí quizás, claro, ahí quizás algún amigo mexicano nos puede dejar en los comentarios qué pasó ahí, brother. Yo tengo la sensación de que la gente no le gustó esa aceleración que hizo, esa metralleta. Como que lo aburrió, puede ser. Entonces, porque si te fijas, Zipo soltó el round, digamos, en un mismo tempo. Poco, tranquilo. Y asesino cambió, entonces quizás por eso puede ser. No sé, pero no sé en verdad. Bueno, es la sensación que me da. Quizás no les gustó eso, esa skill, por así decirlo. Con respecto a lo de Zipo, justo en lo que estaba hablando. Zipo, yo entiendo. De hecho, no es el primero que yo veo que le tira a Asesino por Televisa o el Club del Italiano y eso. Pero hay que entender, brother, que estos raperos, de alguna manera, al llevar esto a la televisión, expandieron el movimiento. Lograron que esta jet se hiciera conocida y fuese lo que es hoy. Entonces, de alguna manera, igual plantaron una semilla. Algunos lo van a criticar, ¿cachai? Porque, claro, no es muy under. Pero, y también está el otro tema, que es el tema económico. Que, hermano, hay que llevar pan a la mesa, y Asesino también, en esta época, quizás ya tenía a su hijo, aunque no lo tuviera, hermano. Entonces, si te invitan de la tele y te ofrecen buenas lucas, te ofrecen buen billete, probablemente que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado, y piensa que en ese programa, en uno de esos programas, Asesino y Jack se ganaron un auto, un carro, ¿cachai? Que después Jack lo chocó y todas esas cosas. Pero, brother, ¿quién podría decir que no, güey? Si todos necesitamos plata para vivir. Entonces, yo lo entiendo, po, Juanita. Y también, de alguna manera, expandiste el movimiento. Ahora, esta batalla, yo diría... El movimiento del freestyle, digamos. El movimiento del freestyle. Porque siempre fueron batallas de freestyle las que vimos en la tele. Sí, hablando del freestyle. Esta batalla, yo diría que es histórica para los mexicanos. Ahí los amigos mexicanos, déjenos sus opiniones, comentarios, todo. Más que esta batalla, esta rivalidad, porque venía... Sí, pues, Juan, este es un clásico. Es más, nosotros probablemente queremos reaccionar a todos estos tiros que se han dado entre Sipo y Asesino. Si se llegara a dar otro, eventualmente, no sabemos, difícil. Lo vamos a hacer, güey, ¿cachai? Porque ya es como un clásico, pues, güey. Es como ver al Real Madrid con Barcelona, pues, güey. ¿Cachai? Ahí está viviendo... Goku contra Vegeta. Claro. Entonces, es un tiro que es clásico e interesante. Ahora, esta batalla... Si se volviese a repetir en un futuro, hermano. No, por favor. O sea, esta es una batalla que yo quiero ver en el futuro, en escritas, hermano. No, sería... Tres rounds, a capela. Claro, sería... Y estaría... Ya ha pasado mucha agua debajo del puente. La más reciente que tenemos de ellos dos, nosotros la reaccionamos en el canal, en línea 16. Te la vamos a dejar ahí arribita, brother. Yo creo que ya es un momento para un rematch de estos dos. Podría darse, pues, brother. Podría darse eso. Ahora, este tiro, yo diría que es histórico todo lo que Spite nace en este año. Este tiro se dio en Red Bull 2008, que también reaccionamos a batalla, en un contexto distinto, en freestyle, que ganó Zippo. Irónicamente, en freestyle ganó Zippo, pero si compitieron hoy día en freestyle, probablemente Asesino lo gane, porque Asesino se dedicó y se convirtió en el mejor del mundo, en el bicampeón y... El mejor del mundo en el freestyle. Y Zippo se dedicó mal a la escrita y probablemente... Tiene quizás más recursos que en este entonces para batallarle a Asesino. Pero esta batalla, yo la vi en un documental que se llama Somos Lengua, del hip-hop mexicano, y aparece este tiro, un extracto, un pedacito corto. Entonces, no por nada apareció ahí, yo diría que es un tiro que de alguna manera marcó un antes y un después, porque se enfrentan dos de los más queridos de la escena. Acá Zippo siempre lo han apoyado bastante, porque es bien calle, bien barrio, y Asesino tiene... También Asesino, Buenes de los Reyes, La Paz, que es un lugar bien barrio, a Asesino no se le puede decir que no es calle. Tiene calle, el loco es calle, pero también viene del mundo del freestyle. Entonces, yo diría que para los mexicanos es una batalla importante, debe ser la primera escrita entre ellos dos. Así que Zippo, y dos de los más grandes de su escena. Sí, 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 sí. Nos queda el tercer round de ambos. Veamos. Vamos a ver. Yo conozco a todo el cuadro, ya que el precio de los MCs, sé que hay putas como tú que rapean como en mercados y otros que se sienten rappers sexys, otros que se sienten raptar y en un día apenas si te alcanza para tragarte un sándwich. Hoy vas vestido como un blackstar y te sientes yankee porque empiezas a usar el spanglish. Conozco a mierdas como tú que está en la copia de la copia del rapero. Sin esencia, sin presencia, sin un porte de actitud, pero imitas bien a Canservero. Eres de ese par de un cis que en cualquier batalla están sin ser material selecto. Encima crees que rapeas ser de sucio, lo peor es que lo combinas con tu aspecto. No sé más que dar directo en lo que llamas escena, ese puto matador que vino a darte la estocada porque ya no das faena. En la calle hacen duro, en la red ponen carteles. A todos esos toys que el idolatra les aseguro que es un rapper sin futuro y jamás va a hablar de estos niveles. Y aunque le cambien de rieles puedes parar este tren. El hip hop está de vuelta, en la tarima le estoy dando y en la calle de nuevo está pintando el ten. Esto es rap, niño. No es lo que trata su intenta. Esto es rap, niño. No es lo que trata o intentas porque hasta las transnacionales caen cuando hay baratas y ofertas. Hoy ya estás cerrando puertas con clavos y alambre. ¿Quieres un consejo? Deja de vender el culo y trágate el orgullo si te estás cagando si te estás cagando de hambre. Hoy vine a pasarme de verga y a ganarte en pura límica porque ese puto flow cualquiera lo acopla pero esa es pura mímica. En esas redes sociales donde critican el fucky el chico habla como quiere y si ofender a esta puta les hieren con este les pongo I love you. A mí no me da pa' bajo ni un jodido comentario. Soy un rapper de respeto que supo brindar las baisas también cuando es necesario. Yo lo vendo cuando quiero y te critico si es que se me para. Aquí estoy puto intento de rapero me gustan los reclamos cara a cara. Oye paremos ahí paremos está muy buen round de Zipo en la performance ese final yo diría que puta weón me gusta eso brother que se meta en el personaje y que sea tan agresor brother que te mira la cara que la gente se vuelve loca brother así que no hay que olvidar que esto es un espectáculo y que el hecho de o sea Zipo weón es un showman para esa mierda. A Zipo le gusta dar show hermano y lo hace muy bien. Se nota que disfruta muchísimo las batallas. Sí weón. Las disfruta mucho y eso hace que su performance sea mucho mejor creo yo. Sí y aparte que es como un rapero que y lo pasa bien también se nota. Sí weón sí o sea más allá de que ellos son amigos y todo bueno en esta época quizás podía por ejemplo cuando vimos la batalla de Zipo con Eptos de 2014 en Speed esa weá fue un beef en un escenario una cosa que sí estaba caliente en esta no porque en esta yo diría que ellos no tienen esa rivalidad tan poderosa que tenía Zipo con Eptos en ese entonces que básicamente también era una una guerra entre Speed entre la Never con Línea 16 o Inquisición no sé pero el ambiente estaba muy caliente y también algo malo de esa batalla quizás es que hubo muchos cortes ¿cachai? algunos cortes que no se dejaron rapear ya sea por parte del público o por los mismos batalleros ¿cachai? sí estaba muy caliente entonces como que igual estaba muy histriónico y de alguna manera interrumpió a Eptos en la batalla esa es otra batalla que te vamos a linkear aquí arribita por si no la has visto Zipo contra Eptos en Speed ¿cierto? en Speed y también está buenísima hermano son batallas que marcaron antes y después son batallas históricas por eso las estamos analizando en este momento yo te diría que hoy por hoy las batallas están muy lejano de esto ya han evolucionado a un punto de que hay demasiado demasiado estilo flows skills está el tema de las barras entonces han tomado ¿sientes que ha habido una evolución en la escritura de Zipo? sin duda hermano sin duda yo diría que la única constante es su agresividad su puesto en escena su performance que creo que es lo mejor que tiene Zipo o sea no sé si lo mejor porque hoy tú ves que tiene unas barras tremendas una pluma tremenda Zipo pero quizás es de los mejores en eso ¿será Zipo el único MC que ha evolucionado su escritura brother? yo creo que no yo creo que todo pero será el que más notoriamente ha evolucionado su pluma porque brother puede que sí porque por ejemplo teníamos a Zipo en el grupo de línea 16 ¿cierto? con tequila con Proof con Gino ¿cierto? todos ellos claro Muelas también que se yo pero espérate alguna aclaración digamos no desde el punto de vista de Cruz sino tú te refieres a estilo o a forma escena manera de batallar digamos como más preocupado de atacar directo más del espectáculo y todo eso y de ese grupito que yo te he nombrado siento yo personalmente que Zipo es el único que ha evolucionado su escritura y lo ha llevado hacia el tema de las barras más complejo claro doble triple sentido qué sé yo las referencias bien rebuscadas con multisipo en fin y el Zipo de hoy en día hermano siento que 10 veces mejor no es que haya sido malo tampoco es que creo que él entendió hacia dónde va el juego nosotros siendo que hemos visto no sé un 10% de todas las batallas que se han dado en la escena mexicana seguramente que nos quedan un chingo de batallas como dicen ustedes en México pero nos podemos dar cuenta de eso hermano al menos yo siento que Zipo el camino que tomó Zipo deberían tomarlo muchos MCs más ojalá ver a a los que te nombré también evolucionando su pluma a pesar de que muchos no quieren porque lo hemos escuchado de boca de ellos mismos para qué quiero yo entrar en el círculo de estos batalleros o de este en ese estilo si lo mío ya es bueno he escuchado a batalleros decir yo estoy entre los tres batalleros más vistos en youtube y bla 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 no tengo por qué cambiar mi estilo pero bueno Zipo lo hizo y hoy por hoy es uno de mis favoritos sé que tú y yo también y no o sea es un tiro para cualquier batalla para cualquier batallero perdón no o sea sí él puede ir a batallar a cualquier liga a cualquier liga plantarse con quien sea hay otros que quizás como tú bien dices hay otros que quizás no pueden ir a batallar o sea de poder pueden ir a batallar a Dios Barras a Velorio pero quizás no les va a ir muy bien si no entran en ese juego ¿cachai? que en el fondo cada liga tiene un público distinto y unas digamos variantes distintas aunque toman ciertas técnicas entonces que obviamente está relacionado con el tema de la geografía cuando tú vas a ligas como Dios Barras o perdón ¿cuál fue la otra que te dije? Velorio Velorio tienen más el estilo de los gringos entonces ver batalleros como el terrorista o el grave a eso es lo que nos vamos a eso es lo que Freddy se refiere que en el fondo cuando Zippo batalla con Denter se va a meter al terreno de ellos y le batalla de igual igual incluso se lo comió ¿cachai? entonces claro no es el Zippo que uno ve batallando ahora por ejemplo o en línea 16 la batalla que tiene con Gino o con Warrior quizás que son digamos estilos porque son públicos distintos entonces nosotros pensamos que el batallero tiene que tener cierto estilo y consideraciones para cada público distinto lo mismo que si vayas en línea 16 con un público muy grande no puedes llevar barras muy complejas porque la gente no te va a entender o se te van a aburrir la gente ahí quiere ver sangre es la discusión que hoy se está viendo en redes sociales brother al menos yo lo he visto así yo creo que de aquí al 19 de febrero que cuando se dé la nueva edición de línea con Speed esto que se llama el nuevo orden yo creo que ya la gente debe estar preparada para para no o sea no piensen que va a ser una línea 16 como las que participaba Muela no 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 ahora yo puedo suponer de que obviamente van a haber más batallas y seguramente va a haber alguna que otra batalla más mediática con algún personaje de la escena musical del rap porque así lo ha hecho línea históricamente como Metric con Metric Vader contra Kid M cierto pero yo siento que ya para febrero para el 19 de febrero ya la gente debe estar un poco más con una idea más acabada de lo que va a ser ese evento hermano claro siento yo que de seguro marca un antes y un después yo creo claro vamos con la clausura de asesino vamos 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 el asesino Speed Scope Speed Scope Speed Scope yo si se vieron que empezó a animar con vermos la temporada pasada eso para qué no sirve para nada pero pues bueno que no me estoy muriendo de hambre y si tú eres tan verga y tan chico ¿cuál es la urgencia por retarme? él me tira de mi vida y de televisión pero quién sabe algo de él quién me da una razón puse en YouTube en las redes sociales Saipo canciones pero no encontré Saipo videoclips pero no encontré Saipo en vivo pero no encontré puse a Saipo se lo coge te encontré con tres a ver espera espera te encontré puse a Saipo se lo coge te encontré con tres ¿sabes? sí yo a veces estructuro le doy duro pero crees que no importa hasta que llego y me las curo eres el cipo qué culero que a la calle no representa un rato de tu tipo tengo líricas que quitan la limpo con las que te desprinco ¿cuál más de que te baje la limpo? bueno hoy vengo como todo en el cantar para el tipo así como tú o como una tipo tus senos en una ciplo tu cabeza en una tipo los ojos te los extirpo se los arrojo mi equipo te los trae rojos y me pongo a jugar al tipo es lindamente hablando o no lo comprendes te ofendes pues vete aquí nada y sorprendes porque es fácil llegar una vez al año como el buen fin va a saltar lo más barato en cuanto ofertas y esquir pero déjame por todo el país quien es el que de verdad se está rifando aquí así en el sprint o en free o en esquís o en trans o en lo que quieras fuera de aquí así en sí ya ¿qué quieres hacer? a mí no me importa vender no me vas a defender porque mira camarada no es fácil la televisión lo fácil es quedarse sin hacer nada está improvisando da mi impresión ¿cierto? la última pasada terminó listo eso era la última la última entrada parece que se quedó con sí por el público bueno a mí me pareció que estaba improvisando ahí asesino el último cachito creo que yo también tuve esa sensación así que es que le respondió lo de la tele camarada lo malo no es aparecer en la televisión lo malo es quedarse sin hacer nada una cosa así sí fue una respuesta al round de sí o sea mira lo que pasa es que asesino es tan bueno improvisando que te llega a confundir y decís chucha se lo habrá escrito pero a mí me quedó la sensación de que el tercer round no lo preparó no lo preparó lo improvisó de punta a cabo no sé pero me dio esa sensación de que fue más improvisado incluso esa de no encontré busqué discos de Sipo y no encontré busqué Sipo se lo cogen te encontré con tres incluso eso asesino es capaz de improvisártelo en el minuto de él se lo pensó no sé quizás me equivoqué pero me quedé con esa sensación de que vi que a ver Sipo estaba más preparado creo que los tres rounds eran escritos los de Sipo y una batalla escrita y me pareció que el de asesino es que el último round igual fue más cortito de hecho como que recién pusimos play y ya terminó claro o quizás fue escrito pero me quedé con esa sensación como que lo improvisó que tampoco está mal porque le salió bien pero y ahí quedó la batalla porque se finí cierto ya tuvieron los tres rounds ahora hay como a ver dale play los entrevistas Sipo 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 el público se queda con Sipo 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 ustedes griten acá lo que quieran para apoyar lo que ustedes quieren cabrón o la gente de los jueces se nos puede recibir así que Sipo 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 hagan ruido si se la pasaron chingones eso era pero parece que van a votar hay ganador hay decisión final Sipo 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 los jueces se eliminaron asesino el pasado a mi chato yo se los paso a ustedes a mi padre a mi padre a mi padre Sipo es curado parece que están muelas de gallo es curado Sipo 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 ya ahí se acabó aquí se puede ver otro cambio en la liga porque hay jurado hoy las batallas escritas no tienen no ¿te diste cuenta que ganó Sipo? sí primera vez que veo esto una batalla escrita con jurado y ganó Sipo y a mi me parece que está bien ganado porque bueno conectó mucho mejor con el público en el final te puedes dar cuenta que el público estaba con Sipo ahora hay opiniones y opiniones hermano porque a alguien le puede valer eso mismo el tema del público porque yo he escuchado decir lo que tú escribes está en el cuaderno hermano y aquí no hay público adentro lo que se califica es tu habilidad en la escritura entonces el tema del público para muchos es importante porque claro es importante conectar con el público y claro porque es un show exacto pero para otros no tanto entonces yo siento que Sipo ganó no necesariamente por el tema del público sino que porque como tú dijiste fue más preparado el último round de asesino fue bien cortito y tal cual como tú dijiste parece improvisado claro y por eso principalmente hermano sí es raro ver primera vez hermano que nos pasa esto es raro ver que en una batalla escrita hay un jurado y que o sea en 4-20 vimos bueno era un torneo era un torneo como que las reglas estaban desde antes estipuladas pero aquí me sorprendió claro porque es Sipo porque en Sipo nunca vimos batallas con jurados pero bueno estas son las primeras ediciones pero bien me gustó una batalla antigua un clásico y esperamos que sería entretenido que este tiro se dé nuevamente en algún momento en la vida pero estamos haciendo básicamente la previa a lo que se viene porque el 19 de enero de febrero hermano de febrero de 2022 se viene una fucking bomba nuclear en México porque nosotros creemos que esto va a cambiar las reglas del juego nuevamente como Eptos Eptos trajo el juego y cambió las reglas del game nuevamente Sipo con Eptos van a cambiar las reglas del game junto con otra gente que está participando de esta organización de esta sinergia esta fusión que se va a armar entre speed y línea entonces básicamente ¿qué es lo que se busca? llevar la industria de la escrita a un nuevo horizonte a que explote a que se haga una industria realmente que los batalleros puedan vivir de esto y profesionalizarlo digamos de manera ya más seria en todo sentido con contratos que van a durar por un año me parece y que los battlecats puedan dedicarse a esto es un sueño que ellos querían cumplir y parece que se viene con todo y entonces también porque ya tú lo habías mencionado ¿cómo se va a hacer esto? en el fondo línea ha sido una línea 16 una liga que es como más públicos grandes más beef más espectáculo más show y Speed siempre se caracterizó por ser una liga de más small room un público más pequeño y centrado en barras en contenido no tanto entonces ahora espectáculo claro se van a juntar y analizando algunos tiros nos damos cuenta que quizás la intención de los organizadores es hacerlo de a poquito por ejemplo yo diría que la única batalla como bien barras 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 es Prodem con Eptos pero cuando uno ve que está Gino contra Visor Juan Sárate contra Proof y Asesino contra Blue One que son los que sabemos hasta ahora de esas batallas las que están anunciadas podemos ver que en el fondo estás poniendo un batallero que la gente ya conoce en línea que ha estado en línea como Proof como Asesino como Gino clásicos de línea 16 y enfrentarse a un batallero que trae ya digamos este tipo de escuela más centrada en las barras en las skills más cercano a la escuela gringa y yo diría que el cambio se va a hacer de una manera paulatina ¿por qué? porque no te están poniendo a Juan Sárate con Martin Cash o Juan Sárate con Blue que son como más ¿cachai? te lo están haciendo entonces de alguna manera es para ir de a poco acostumbrando a la gente a lo que viene acostumbrarla de a poquito a este cambio no tan de frentón ¿viste? como para usar una analogía cuando tú cocinas una rana tienes que a ver ¿cómo es la cuestión? y si tú ¿qué pasa? si tú metes una rana en el agua hirviendo no, la rana salta la rana salta en cambio si a la rana tú la metes en agua fría y la empiezas a calentar la rana muere sin darse cuenta porque se va se va acostumbrando por homeostasis al ambiente y no se da cuenta se la pusieron de a poquito entonces yo diría que esa es un poco la estrategia que van a aplicar acá la del agua la de la rana ¿por qué? porque los seres humanos funcionamos como la rana hermano cuando a ti te meten un cambio muy drástico la gente se asusta se espanta ¿o no? ¿qué piensas tú? sí yo estoy de acuerdo contigo hermano las cuatro batallas que se vienen son geniales ahora la que más me llama la atención a mí yo estoy muy curioso por saber qué va a pasar ahí para ver si es que vamos a ver algún tipo de cambio porque ya hemos visto batallas de Visor y sabemos que es una bestia también utiliza la comedia en sus rounds y se enfrenta con Gino y Gino él no es por lo que él ha dicho él no no tiene en sus planes cambiar o lo que se dice evolucionar su pluma o su escritura ¿cierto? él siente que con lo que él ha hecho siempre tiene para más que suficiente pero aún así yo tengo curiosidad por esa batalla para ver si Gino ¿cuán lejos llega Gino para conectar un poco con lo de Speed y cómo también cambia Visor un poco para conectar con lo de Lini 16 claro porque hay que pensar que va a haber público más de línea y gente más de Speed entonces va a ser interesante yo creo que ambos tienen que variar un poco la estrategia si es que pensamos en el público como un factor muy importante ¿cierto? si a ninguno de los dos poco les interesa el tema del público van a seguir haciendo lo que le hemos visto ya pero yo creo que ambos van a salir con algo nuevo hermano en las otras tres batallas yo siento o sea más o menos uno sabe lo que puede suceder y van a ser batallones indudablemente pero esta batalla en particular es la que más me llama la atención hermano ¿qué va a pasar entre Gino y Visor? y la de Blue con Asesino ese es un choque muy distinto un choque de estilos ese Blue con Asesino ¿cuál crees que va a ser la reacción del público yo creo que claro esa es la misma cara que todos ay weón ¿qué va a pasar ahí? va a ser complejo porque mucho puede que ocurra lo que nos pasó a nosotros al ver a Blue que nosotros dijimos uy weón este weón es bueno este weón tiene tiene lo suyo ¿cachai? y batallando con Asesino que viene de ser bicampeón va a estar brava esa shit weón va a estar complejo esa batalla hermano yo creo que es la que más voy a gozar ¿cachai? son dos batalleros que a mí me gustan mucho y son estilos muy distintos muy distintos ¿cachai? quiero saber me da curiosidad ¿qué weón le va a decir Blue Asesino? porque Blue One es muy ingenioso y Asesino ¿qué le va a decir a Blue? porque tampoco tiene tanto de dónde agarrarse exacto exacto pero espera chicos nosotros tenemos dos tenemos una entrevista con Blue One y tenemos otro video de un Q&A preguntas y respuestas que hicimos con Blue un en vivo que duró casi tres horas con la gente lo hicimos con los suscriptores y hermano Asesino vio esos dos videos es lo que creemos y obviamente los vio hermano ya los vio Asesino por lo demás gente nos sigue en Instagram si tú eres fan de Asesino y lo sigues en Instagram tienes que saber que Asesino nos sigue a nosotros a los Rap Junkies entonces tú también tienes que seguirnos ¿sí o no? sí hermano y puta weón sí porque yo creo que ahora es probable que para escribirle tu round tienes que estudiar al oponente entonces para bueno Asesino es más fácil porque tiene una carrera tan vasta y hay tantos videos de él y tanto contenido que puedes agarrarte de cualquier cosa en cambio con Blue One es más difícil porque no hay tanto contenido ahí afuera de Blue One es un personaje más underground que está de a poco agarrando vuelo seguramente después de esta batalla va a explotar porque realmente Blue One tiene una calidad tremenda para mí para mí va a ser la revelación del evento vamos a ver qué pasa yo siento que después de esto Blue One tira para arriba sí el cielo es el límite estamos vaticinando que Blue One vaya a barrer con Asesino para nada porque va a ser un tiro en nuestra opinión muy parejo muy parejo muy parejo porque el escenario va a ser parejo o sea vaya a tener gente de Asesino probablemente y vaya a tener otros que les gustan las barras que les gustan los ángulos que les gusta lo que hace Blue entonces va a estar complejo lo que esperamos es que los dejen rapear que no ocurra eso es como lo único que podría a mí de alguna manera decepcionarme espero no ocurra que no los dejen rapear algunos que no se imponga el fanatismo fundamentalista ahora la escena mexicana crece y el público crece también o sea yo recuerdo hace 5 o 6 años fue la batalla entre Muelas y Erick el niño más o menos yo diría que fue 2015 2015 por ahí claro 6 o 7 años si tú te fijas y hemos dicho esto antes si ustedes se fijan chicos el promedio de edad del público de ese evento yo veía chicos muy 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 adolescentes 15 años 16 años entonces el promedio de edad en ese evento no creo que haya superado mucho los 23 los 22 años en total cierto ahora el público está más maduro también y así como los batalleros los MCs ya sobrepasan sobrepasan muchos de ellos la mayoría los 30 años los top digamos así sucede también con el público entonces ese morrito de 15 años que fue a ver a Muelas ahora tiene 20 y tiene otro otro punto de vista crítico siento así que yo tengo esperanza en que este va a ser un eventazo y todo el mundo va a quedar feliz siento que va a ser así hermano siento que va a ser así no debería ocurrir nada extraño es una audiencia ya conocedora de esto nosotros mismos nos hemos dado cuenta porque ustedes chicos y chicas nos dejan sus comentarios en nuestros videos y nos enseñan nos enseñan gente entonces los seguidores los suscriptores de Rap Junkies conocen de su escena mucho más de lo que nosotros podemos conocer cierto ustedes nos han ayudado mucho entonces yo vaticino pura buena vibra y pura buena energía pura buena onda en el evento del nuevo orden de Speed y Línea 16 si bueno ojalá ocurra eso que evolucione el público junto con la escena para que ya dejando rapear porque los tiros están bien hechos la selección está buena el casting es tremendo son puros puros hueones buenos no hay ningún hueón malo son todos bestias entonces dejando rapear respetando al MC ya lo demás por un tubo brother claro así listo está hecho si ya nos entendimos mucho si y ya estamos we're finishing this shit yeah entretenido hermano entretenido siempre es bueno ver a Asesino y Asipo dos de los mejores de esta shit los admiramos mucho ambos y arriba están apareciendo los homies que nos sugirieron esta batalla elec jordan rf rapi firimex y armando del tran gente muchas gracias por sus sugerencias siempre es importante saber lo que opinan ustedes y qué es lo que quieren ver también si brother gracias a los cabros y nos despedimos ahí como siempre brother si te gustó el contenido da me gusta suscríbete si te gustó compártelo con tus amigos y si no te gustó compártelo con tus enemigos pero comparte esta shit y nos vemos en un siguiente video nos vemos en un siguiente video gente chau peace peace